¿Qué es España en la Unión Europea? ...con la transformación tecnológica y ahí creo que es responsabilidad de todos, tanto de los clientes como de los proveedores, el proporcionar herramientas que permitan que esa transformación acelere su ritmo. Respecto al Cloud Computing, yo creo que es una de las bases de esta transformación digital. Finalmente, la infraestructura es un requerimiento para todas aquellas empresas que quieran apostar por este nuevo cambio. Bien, según varios estudios que se han hecho recientemente, el nivel de penetración de los procesos de transformación digital en las empresas, estamos bastante por debajo de la media europea. De hecho, hay estudios recientes que incluso nos indican que estamos por debajo del top 40 en el mundo, con lo cual esto significa que todavía nos queda mucho por hacer, pero también es una tremenda oportunidad para las compañías, para muchos sectores, adaptar las cadenas de valor en lo que es este nuevo paradigma que es la transformación digital. Lo que no olvidemos es que la transformación digital, al final lo que busca es transformar la cadena de valor a partir de la interconexión de millones de consumidores, millones de procesos y millones de productos, con lo cual España todavía tiene un reto importante por delante para alcanzar niveles similares a los de países europeos. Pues fundamentalmente, como te decía, el hecho de poder disponer de una tecnología de última generación, primero sin necesidad de realizar una inversión, la inversión la realiza el proveedor que pone a disposición del cliente este tipo de servicio en una modalidad muy conveniente, en una modalidad de pago por uso, de manera que las empresas se aseguran la eficiencia de sus inversiones pagando solamente por los recursos que necesitan. Disponibilidad inmediata, que es algo que en entornos tradicionales es casi imposible de conseguir, cuando una empresa necesita de este tipo de servicios en un entorno tradicional, estamos hablando de un periodo de implementación de entre 8 y 12 semanas para poder tener disponibles las infraestructuras. En el caso del cloud computing, todas estas barreras se rompen y la disponibilidad, desde el punto de vista de los servicios que, por ejemplo, ofrece GIGAS, es una disponibilidad inmediata. Somos capaces de desplegar data centers para nuestros clientes en 15 minutos, con todos los elementos que, tradicionalmente, componen un data center virtual y que, como te decía, supondría una inversión importante a nivel económico y un tiempo de despliegue de alrededor de 12 semanas. Cuando juntamos todas esas características, hacen que la adopción del cloud sea ya una realidad en todas las empresas, tanto en España como en Latinoamérica, que son los mercados fundamentales donde tiene presencia GIGAS, y desde ese punto de vista pensamos que somos un aliado valioso para nuestros clientes. Bueno, los sistemas cloud tenemos que entenderlos que es como una plataforma, es un ecosistema donde están a disposición de las empresas computación y almacenamiento en la nube bajo modelo o bajo demanda. Dentro de estas plataformas, en este ecosistema, se encuentran múltiples soluciones, diferentes tipologías de soluciones. Unas de ellas son herramientas software, herramientas que permiten a las empresas analizar de forma mucho más eficaz y efectiva miles y millones de datos y, a partir de aquí, tener mejores herramientas para la toma de decisiones de las que se tenían con soluciones informáticas del pasado.